Mi nombre es María Belén Correa, soy fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans. El Archivo de la Memoria Trans es la reconstrucción de las memorias, vivencias y el pasado contado por las sobrevivientes que están exiliadas y las pocas que quedan viviendo en Argentina. Memoria, verdad y justicia. Nosotros estamos en la primera etapa, en la memoria, en tratar de reconstruir esa memoria, de poder descubrirla y hacerla visible para que eso se convierta en una verdad y a partir de ahí poder llegar a la justicia. ¡Mujeres! 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 ¿Dónde están las que tienen echado? ¿Dónde está?